¿Quién es mi brujita? ¿Cómo están los amores de mi vida? ¡Papá! ¡Brujita! Bienvenido. Muchas gracias. Colgaremos mi pintura en la exhibición de mamá. ¿En serio? Oh, está hermosa, hija. Realmente preciosa. Ahora vamos, ve a ponerte a tu abrigo que iremos de paseo. Pero podemos comer hamburguesas también. Claro, por supuesto que sí. Vamos, rápido, ve. ¿Qué tal? Hola. Y hoy se suponía que no vendrías. Pero decidí venir. ¿Quieres que me vaya? No. Bien, ¿dónde estabas? ¿Dónde podría estar? En el yate. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Uh-huh. 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 CC por Antarctica Films Argentina